Bueno, un ejemplo de... Este es un panel de manga de una copa de parapente de Liga Norte y esta concretamente era en Riva Frecha y nada, quiero haceros un ejemplo de como cargar una manga de este estilo completa porque tiene un montón de balizas y bueno, quiero hacer un ejemplo con XC Soar para que veáis que cargar la manga no es nada difícil y bueno, vamos al ejemplo En este panel tenéis aquí a la izquierda en primer lugar el despegue el start point y las balizas de la ruta y el gol, el doble gol, el gol con dos radios y luego información importante de teléfono de reporte las frecuencias de seguridad es decir, en la que vamos en vuelo que es la seguridad y la que no es precisamente para estar hablando sino para ir haciendo reportes de condiciones de vuelo y si ocurrirá algo, por seguridad es decir, se tiene que dejar siempre libre y luego está la frecuencia de suelo que es una vez que aterrizamos y hemos reportado pues la frecuencia que usamos para gestionar las recogidas y aquí un poco pues la distancia optimizada optimizada de 69,7 kilómetros de la manga con el instrumento de Flymaster ¿vale? en XC Soar no va a dar lo mismo es un poco diferente y bueno, todo es debido a que no metemos el despegue y luego ¿qué más? esa es la fecha y como es día par pues se define que el giro es a derechas hasta el estar una vez que ya superamos el estar prevalece la dirección de la persona que llegue primero a la térmica ¿vale? bueno, esta era la manga número 8 de la Liga Norte del 2019 y bueno, voy a enseñaros cómo meter esta manga en el instrumento o en un instrumento que sea de XC Soar en el móvil o este instrumento que tengo yo hecho con un cobo y un sensor barométrico ¿vale? voy a dejar la manga aquí para que la pueda leer a la vez que voy metiéndola ¿vale? ahí espera un momento esto lo voy a hacer un poco más grande ahí vale y ahora esta es mi pantalla de XC Soar perdonad por la resolución estoy usando otra webcam a la vez que está enfocando a la pantalla y bueno a veces generaré alguna sombra pero bueno sencillo en primer lugar bueno yo tengo aquí varios perfiles de de uso pues tengo uno de NoCompe y este de aquí este es de competición para competir ¿vale? pues lo selecciono continuo y se me carga XC Soar ¿vale? lo primero que tenemos que tener es que el archivo de balizas tiene que estar cargado y para eso tenemos que ir a configuración sistema archivos de sitio archivos de sitio y aquí yo tengo por un lado el mapa en este caso aquí arriba este de aquí primero el mapa data base el de España Norte alta resolución las balizas que este es el archivo de balizas que tenemos que tener cargado en este caso voy a trabajar con el archivo del 2017 estará en una manga del 2019 no quiero cargarlo del 2020 porque igual no no tengo esas mismas balizas pero creo que era lo he confirmado antes este archivo si actualizamos el archivo de balizas y nos lo cargamos a través del USB pues tendríamos que venir aquí y cargar ese archivo nuevo de balizas por ejemplo para el 2020 las balizas de Genevilla Riva Frecha y Yoar eran estas ¿vale? este dispositivo lee o sea XC Soar lee WPT y también .cub varios formatos pero bueno yo normalmente con este entonces para cargar la manga que tenemos aquí este archivo lo voy a seleccionar y luego bueno yo tengo los espacios aéreos y también tengo aquí un archivo de térmicas que yo me he ido generando pues de Arangoiti y blancas pero bueno no tendría ningún sentido tenerlo cargado para arriba Frecha sin más y una vez que tenemos en el dispositivo las balizas ya colocadas ¿vale? es decir las balizas ya cargadas lo que tenemos que hacer es ir creando la manga ¿vale? entonces vamos a navegación menú navegación y tarea ¿vale? le das y hay que ir añadiendo puntos lo he dicho una diferencia que hay con este con XC Soar y y Flymaster es que la gente que carga balizas a través de Flymaster y de XC Track normalmente meten el despegue ¿vale? y incluso en esa distancia que he comentado distancia optimizada está la distancia entre el despegue y el start creo creo ¿eh? creo en este en XC Soar no podemos cargar la la baliza del despegue o no debemos de cargarla la podríamos hacer ¿eh? pero no sería sino tenemos que cargar directamente el start en ese caso entonces teníamos que ir a a cargar esta de aquí ¿vale? la R00 una cosa importante para que no os liéis leyendo aquí tanto dato eh ningún la la codificación de estas balizas es R de Riva Frecha ¿vale? del entorno de Riva Frecha ¿vale? eh estos dos primeros números definen las balizas ¿vale? el cero estos dos dos primeras cifras y las tres siguientes la altura es decir no va a haber dos balizas que sean R00 ¿me entendéis? ¿no? luego eh es decir que si yo no tengo que ir a buscar que se cumpla el código exactamente de 00116 sino que buscar la R00 esa es la única que hay de hecho vais a verlo por ejemplo R00 bueno podéis hacerlo así con el dedo en este dispositivo podéis bajar así rápidamente hasta las R's están por orden alfabético y numérico R00 R0016 ya veis que no hay no hay otra R00 perdón 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 Tourpoint esta lo voy a quitar que lo he cargado sin querer añado ¿vale? busco la R00 me la he pasado aquí R00 No hay una R00 y otra cota. No hay otra. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi estar. ¿Vale? Ya se ha cargado y ya viene definido con aquí, ese dos puntos significa estar. Y ya me está definiendo un radio de un kilómetro. Eso luego lo cambiaré. ¿De acuerdo? Realmente es un radio de un kilómetro, pero luego lo puedo cambiar. Voy a añadir todas las balizas. Primero, yo suelo hacer lo siguiente. Primero añado las balizas y luego reviso los radios. Porque este dispositivo tiene configurado que todas las balizas las va a añadir, creo que el estar con 1000 y todas las demás con 3000 de radio. Luego eso lo cambiamos. ¿Vale? Entonces, sigo añadiendo. Entro y ahora tengo que meter el R40. Bajo así. R40. Siguiente. R00. Volvemos al Start. R40. 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 R10 R10 El siguiente R41 Normalmente la manga Tiene una ida y vuelta O varias idas y vueltas Por la ladera principal Del despegue R41 Perdón R41 Y luego Tiene una vez que hemos terminado Esa ida y vuelta Vamos a Una baliza de gol que suele estar Alejada de la ladera Y suele ser viento en cola Normalmente si se acierta Con la meteo R10 R56 Esta sería la ida y vuelta Más o menos A veces saliendo de la ladera R56 Ya veis que No me fijo nunca en las cotas Siempre están Para dar información Pero nada más Y ahora ya voy a meter el gol ¿Vale? El doble gol Doble gol Porque es una misma baliza Con dos radios diferentes En el primer radio En el de 2000 Se nos parará el tiempo De la manga Y en la siguiente baliza En la misma baliza Que es con un radio diferente De 1000 Se define llegada a gol ¿Vale? Esto está hecho para que La gente no se tire Con muy poca altura Y todos a la vez Al gol Y evitar que Que se apriete mucho Ahí en la En la entrada De gol Es por seguridad Sin más Y lo único que tenemos Que tener en cuenta Que una vez que sobrepasamos La baliza de 2000 metros Tener la cota suficiente La altura suficiente Para llegar a los 1000 ¿Vale? Esto es para No tirarse con poca altura A hacer el gol ¿De acuerdo? Es un tema Que funciona muy bien así Lo hacen casi todas las compes Entonces Vamos a meter el gol Sería el R63 Que lo vamos a meter dos veces Este, el 63 Que esto era Corella Aquí me dice Me dice Me informa de que es la localidad O Corella Ese código que metemos ahí Nosotros en la baliza Me dice Que es Corella Y lo meto otra vez R63 Vale Véis que todos los radios Me los ha metido Con 3000 Yo si me equivoco En el orden de alguna Podría seleccionarla Y con estas teclas La podría subir y bajar ¿No? Por ejemplo Subo la 41 Y ahora La bajo Sin más Podría Borrarlo todo Editar algún punto Vamos a editar ¿Vale? Y vamos a definir Las características De cada punto Está en primer lugar El Start ¿Vale? Si le doy a editar Podría cambiar El tipo de salida En este caso Es una Un Start De entrada Es decir Tengo que entrar Para picarla ¿No? El XCSOAR No te permite Definir entre Estar de entrada Y salida Solo hay un tipo De estar En cilindro Que es este de aquí Y Tenemos que ser conscientes De De qué tipo de estar Ha definido La organización Y cumplirlo Aquí lo que dice Es que si salimos De ese área Empieza la manga Para Para el XCSOAR ¿Vale? Entonces Aquí podría caber Un problema Y es Que Que salgamos Que estuviéramos Dentro del cilindro Que salimos Y a mí me pica Como que estoy saliendo Pero No me va a contar bien En la puntuación Porque está definiendo Que es de entrada Es decir Tengo que estar Fuera del estar Antes de la hora ¿Vale? O salir y volver a entrar Después No sé si me entendéis El caso es que En la configuración Yo lo tengo que definir Como Star cilinder ¿De acuerdo? Y tener ese cuidado ¿No? Después de la hora Del estar Que todavía no lo he definido Estar fuera ¿Vale? Estar fuera de ese estar Picarla Y empezar la manga ¿Vale? Paso a la siguiente baliza Esto ya es un cilindro De De En la manga Y el radio De momento yo lo tengo Con 3000 Pero ya me está diciendo Que ese Concretamente El 40R40 Es de 1000 Lo cambio Y voy a 1000 Vale Siguiente El R00 400 metros Bueno Aquí pasa Cuando cargas En X-Sensor A veces da la sensación De que no hay Posibilidad de meter 400 Pero eso es Sin más Seleccionas 1000 Vuelves a entrar Y entonces ya Te aparece toda la variedad De 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 Otros Otras distancias ¿Vale? 400 metros Siguiente El R14 1000 metros Siguiente El R10 7000 El R41 2000 Hay que tener Mucha atención Porque meter Un radio mal Representa No hacer la manga Desde ese punto Es decir Si yo meto aquí Un radio 3000 A mi El equipo Me dirá Que ya he hecho La baliza Cuando realmente No lo ha hecho Y entonces Es importante Prestar atención A definir Estos parámetros ¿Vale? R10 7000 Selecciono 7000 R10 R56 1000 Vale R63 2000 Gol ¿Vale? Pero ves Que sigo Que el tipo Todavía sigue siendo Claro Si Si yo lo cambio A Primero No me deja Meterlo Como gol Porque no es el último Mi gol En XSOR Tiene que ser La última baliza Del gol La de 1000 ¿De acuerdo? Entonces Este sigue siendo Un Tourpoint Y en el siguiente Este de 3000 La 9 ya Lo que tengo que hacer Es Make finish Finish Hacerlo Eso es Finish Cilinder Y este Hemos dicho Que 1000 Vale Cerrar Bien Ya me está diciendo Que La manga Son 98 Kilómetros De distancia Que coincidirá Un poco Con Los 104 Optimizados Que Que dice Que tiene El Que sería La distancia A los centros De los diámetros De los De los cilindros Perdón Y Bueno Que más Faltaría Aquí Ya Realmente Definir El Star Que todavía Normalmente En la En el Briefing Se define Primero Se define La manga Y en función Un poco De De las condiciones Meteos Y ese día Por ejemplo Estaba un poco Suave El despegue Estábamos esperando A que Entrara un poquito Más que Suave O fuerte Normalmente Solemos esperar A que A que el día Veamos que Que aguanta Que hay térmica Entonces No se define La apertura De la ventana Hasta O sea Y la apertura Del Star Hasta que Sabemos que está Bueno que suelen ser Pues las dos A una y media Por ahí Y luego Pues hay que dejar Un poco de espacio Entre la apertura De ventana Y la apertura De Star Para que la gente Este en vuelo Suele haber una Media hora O 45 minutos De diferencia Entre la apertura Del Star Y O sea La apertura De la ventana Y el Star Point Entonces Una vez que yo tuviera Esos datos Vamos a pensar Que se abre la ventana A las 13 ¿Vale? Y que la apertura Del Star Point es a las 2 Para definir yo Esas Reglas Tengo que venir aquí Y decir Aquí no Aquí no meto La apertura De la ventana La apertura De la ventana Yo soy consciente Que a partir De cierta hora Yo puedo despegar Aquí lo que tengo Que definir es La La apertura Del Star Tened en cuenta Que hay que tener Configurado Adecuadamente El reloj De este equipo Que normalmente Se configura Con la hora Del GPS ¿Vale? Pero bueno La apertura Del Star En este caso Hemos dicho Que a las 2 ¿Vale? Aceptar Y luego Normalmente También hay un cierre De Un límite De De llegar a gol Y yo ahí Metería el límite Pues en este caso Por ejemplo A las 18 Se define ¿Vale? Y nada más Ya me dice que Se han modificado Las condiciones De la O de Las características De la De la carrera ¿Vale? Cerrar Y Puedo ir O sea Está Como tengo el GPS Apagado No me viene aquí Si lo encendiera ¿Vale? Bueno Estoy en un interior Entonces no me pilla el GPS Entonces no me dice Exactamente cuántos minutos Me quedan Para Para empezar ¿No? Pero bueno En el momento que me pillara Si me pilla Me dirá Pero bueno Yo puedo ver la manga Aquí ¿Vale? La manga Que poníamos Y era Bueno Para que os hagáis una idea Hacíamos una idea Hacíamos una ida y vuelta Bueno Una ida y vuelta Hacíamos una cosa muy pequeña Ese día En la zona de la ladera Y luego Hubo una Hubo En la zona de Tubelilla Había Había que hacer un zigzag De Irse más al norte Al sur Para volver otra vez Hacia Al sur Que creo que esto No sé que población es Pero Aquí está un poco Lo complicado Es decir Porque teníamos que ir Prácticamente viento en contra Hacia allá Y Bueno Mucha gente se quedó aquí Y luego Una vez que ya picabas esa ¿Vale? Esta baliza de aquí Esta pequeña De 2000 O 3000 No sé Luego ya era más sencillo Picar otra vez la de 7000 Y ya viento en cola Llegar a gol Es decir Lo difícil era Esta zona Nada Y luego Una cosa que sí quiero Comentar es Que mira Aquí me está diciendo Cuánto tiempo me queda Son casi las 11 Y aquí me está diciendo Cuántos minutos Me queda Para llegar al Para que se dé el estar Entonces yo Normalmente Voy viendo que Quedan 20 20, 15 10 minutos Se va reduciendo ese tiempo Y ya Pues trato de coger Toda la altura que puedo Y me sitúo Cerca de la línea Dentro del estar O fuera del estar Y decido un poco Qué estrategia seguir Pico la baliza Y ya Empiezo todo Lo más importante Antes del estar Es coger la máxima altura Y Y nada Y nada Un comentario Si yo Veo que he metido mal Una baliza O que He debido de picar algo Pero El barrio No me lo ha Resuelto bien Y evidentemente Parece que Voy bien Porque voy siguiendo A los demás Existe la posibilidad De En navegación Darle a siguiente vértice O anterior Es decir Si veo que yo Realmente Por ejemplo He hecho el estar Pero no me lo ha picado Porque lo he configurado mal O he puesto otra Historia O realmente Igual He pensado Hostia Pues me debo equivocar En este radio Te puedes dar cuenta En vuelo Pues tú puedes darle En vuelo A esta opción De navegación Siguiente vértice Y entonces Lo que te hace Automáticamente es Ya Te dirige Hacia Otro Otro sitio De acuerdo Ahora aquí no lo veis Pero Si estuviera El GPS Dándome señal Me estaría indicando Hacia donde Tengo que Dirigirme Y Y También me estaría diciendo Yo tengo tres ventanas Por un lado La del start point Vale Y luego La de Seguir la manga Y me va diciendo La distancia que haya A ese Waypoint El rumbo que llevo Y el rumbo que debería de llevar Y la velocidad Vértica en los últimos 30 segundos Bueno Esto es configurable Pero bueno Eso ya En otro tutorial Con Con esto que hemos Con esto que he comentado Ya he definido un poco Cómo se carga la manga En XSOR Vale Pues nada Saludo Saludo Gracias por ver el video.